La aplicación esta, CodeBlocks, tiene un debugger. ¿Qué es un debugger? Es una ejecución que te permite ir línea por línea, comprobando lo que van las variables, por dónde va, etc. Entonces voy a entrar en el debugger. StepInto. Es para dar un paso. Mírame y luego lo haces tú. Le doy. Y fíjate, va por aquí. Cout. Escribe una letra. Si miro el programa, todavía no lo ha hecho. Ahora lo va a ejecutar. Le doy. StepInto. Otra vez. ¿Ves? Ya ha ejecutado la primera línea. Ahora, Cint. Letra. Le doy a ejecutar. Y espera a que yo meta la letra. La E, por ejemplo. Le doy a intro. Y vuelve a la siguiente línea. La letra es una e imprime. La letra es una. ¿Vale? Ahora, ifVocalLetra. Como aquí llamo una función, lo que tiene que hacer el programa es irse aquí, a la función. ¿Vale? Entonces voy a ejecutarla y voy a ver lo que pasa. Efectivamente, se va al principio de la función y voy a ver lo que vale la variable C. Mira, si me pongo encima de C, ¿Ve? Pone 101E.Char. Es una variable de tipo character que contiene la letra E. El 101 es el código ASCII. ¿Vale? Sigo. StepInto. Hace el case. No ha pasado por esa línea porque ha detectado que es una E. Entonces ha ido aquí. Return true. Devuelve un true. Entonces, después de esto, tiene que volver al programa principal. ¿Vale? Termina la función y salta, claro, al final. Esto no lo hace porque el switch es una condición. Si es esto, ejecuta esto y sale. Vuelve al programa principal. Evalúa el if. Como es true, va aquí. ¿Ves? Te pones aquí. Ha salido algo, ¿no? Bar letra. Vocal no sale. Ejecuta esta línea porque es true. Escribe en la pantalla vocal. Y sale. Termina el programa. ¿Ves? Lo que te va haciendo es no te haces programa realmente. Ahí está. Y vas viendo cómo funciona. Y puedes detectar errores si tiene alguno. Y luego paras el programa y punto.